La conocí en la escuela de mi niñez Era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección Para ella era muy bien Yo tenía doce años, no sentía amor La profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Y al terminar la clase Estaría conmigo Y un día al frente del parque Así me dijo Y al mundo si supieras que solo en ti Están las esperanzas de mi vivir Te enseñaré a querer no importa tu edad Quienes decir Luis Manrique Ickles y Lora Aquí zien el grupo Yo estaré en Olvenia